Buenos días. Honorable Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diputados y diputadas presentes, embajadores de América Latina y de Asia, invitados especiales, Padre Uriel Molina Oliu, yo también fui beneficiario de su enseñanza en la UCA y admirador de su ejemplo, mi solidaridad con este merecido reconocimiento. A mí me corresponde exponer tres panoramas, tres escenarios un poco diferentes, relativos a las conmemoraciones patrias. En primer lugar, Nicaragua es el único país de Centroamérica y tal vez de América Latina que tiene dos fiestas nacionales. Todos tienen una, pero Nicaragua tiene 14 y 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque sufrió en carne propia el poder del expansionismo de los Estados Unidos a través del filibusterismo esclavista. Decía en su vida de Lincoln, Domingo Faustino Sermiento, que este poder expansionista tuvo tres manifestaciones. La primera, el anexionismo, que fue la anexión de Texas, que duró mucho tiempo. Segundo lugar, la conquista, la guerra de conquista de 1846 a 1848, de la guerra de los Estados Unidos con México, en la cual México perdió el 40% de su territorio. Y, por último, el filibusterismo en Centroamérica y también en otros países, por ejemplo, Cuba. Narciso López intentó tres veces, como Felipe Bustero, invadir Cuba hasta que murió en el año 50, en 1850. Entonces, habría que especificar estos tres escenarios. Tal vez habría que comenzar primero por el orden cronológico y remontarnos a los inicios de la independencia, de la emancipación política de América Latina, que es en torno de la lucha bolivariana en 1810, el día del grito de dolores de México, etcétera, etcétera. Y tenemos la rebelión criolla, la rebelión insurgente de los criollos en Granada, en 1811 y 1812. Quienes han ido a Granada y conocen la plaza se van a encontrar con un obelisco, un obelisco es en homenaje precisamente a los héroes, a los que concibieron y ejecutaron esa rebelión insurgente de Granada, que fue una resistencia formal a las tropas de Fernando VII. Y fue intensamente reprimido. Fueron condenados a muerte, condenados a cadena perpetua, encarcelados más de 100 personas, en diferentes categorías y enviados a España, donde murieron, donde murió el padre Benito Soto, que declaró la abolición de la esclavitud en ese contexto, y otros más. Es una fecha, pues, muy importante. Y ahora que estamos a dos años de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del XXI, los granadinos en 1921 tuvieron esa idea magnífica de recordar en un obelisco, están todos los nombres que participaron en esa acción política, que los criollos tuvieron que orientar o encabezar ante el empeño y el orismo de la conmoción popular que significó. Ese es el primer escenario. Ellos no querían la independencia, querían más bien una autonomía, porque concebían que el poder, ante el vacío de poder de Fernando VII, que fue raptado por Napoleón en Bayona, por eso, había una canción popular de entonces que decía, te lo dije, Fernandito, no te vayas a Bayona, una ciudad en Francia, que el infame Napoleón te quitara la corona. Entonces, ante ese vacío de poder, entonces los criollos concibieron que el poder residía en los ayuntamientos, en los municipios. Ese es más o menos el contexto de la rebelión insurgente de Granada en 1811 y en 1812, sobre todo el 21 de abril del último año. Claro que ahí están los antecedentes de José Matías Delgado en El Salvador, también en León, etcétera. Otra rebelión que logró quitar del gobierno al gobernador de entonces, que tenía 18 años de estar en el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos, además de este acontecimiento importante, tenemos, desde luego, la guerra centroamericana contra el filibusterismo esclavista. ¿Verdad? Por primera y única vez, los ejércitos centroamericanos se unieron y vencieron. Es decir, los tres ejércitos de los países del norte, Guatemala, El Salvador y Honduras activamente participaron y por su gobernante. Gobernantes que, por cierto, eran conservadores. Rafael Campos, en El Salvador, es decir, Guardiola, en Honduras y Rafael Carrera, en Guatemala. ¿Verdad? Y Costa Rica, por aparte, sin incorporarse a esa dinámica orgánica, ¿verdad? Que auxiliaron a Nicaragua y el 12 de septiembre del 56 ya estaban en León, pero, hasta cierto punto, presionaron o urgieron que hubiese ese pacto providencial del cual nos ha hablado muy bien Wilfredo. El 12 de septiembre del 56. Ahí estaban esperando para entrar en lucha. Entonces, ahí comienza la guerra nacional centroamericana. Si la batalla de San Jacinto culmina la etapa de la resistencia nicaragüense, porque los que pelean ahí son sólo nicaragüenses y filibusteros, pero esos nicaragüenses son legitimistas, son conservadores. Habían jurado en Matagalpa derramar la última gota de sangre hasta expulsar a los filibusteros. Y por eso se da en nombre del ejército del Centro Entrion que se organiza en Matagalpa la batalla de San Jacinto. Hay mucho que decir sobre este tema, pero hay que insertarla en un contexto mayor, es decir, para darse una idea de lo que significó en términos militares la guerra antifilibutera de Centroamérica o la guerra centroamericana contra el filibusterismo eclavista, hay que tomar en cuenta estas cifras. Se movilizaron 18 mil hombres de parte de las fuerzas aliadas, 18 mil. De estos, 11 mil 500 procedían de estados que no eran Nicaragua. O sea, hay que restar 18 mil, 11 mil 500, el resto eran nicaragüenses. El total de muertos en combate fue de 5 mil 800 y de enfermedades, o sea, del cólera asiático que se llamaba, perecieron en todos los países centroamericanos y entre militares y civiles sumando 27 mil 500, una cifra muy alta. Y de esos 27 mil 500, 10 mil fueron costarricenses. ¿Por qué? Porque en la batalla de arriba, Walker, imitando batallas de la antigüedad, depositó en los cadáveres en los pozos y eso desató el cólera. Y ahí mismo la victoria de Costa Rica fue pírrica porque prácticamente la perdieron porque salieron huyendo con tantos muertos hacia Costa Rica. En San Juan del Sur enterraron a 500 cadáveres en las playas muertos del cólera, etcétera, etcétera. Pero claro, el 10% de la población costarricense murió porque eran 100 mil habitantes y murieron 10 mil solo del cólera. Se distinguieron en la conducción de la guerra los guatemaltecos José Víctor Zavala y Mariano Paredes. Paredes trajo las armas. Las armas de San Jacinto las trajo Paredes. Armas antiguas, ¿verdad? De manufactura española del siglo XVIII, fusiles de chispas que no tenían nada que hacer o tenían una potencia ínfima ante los rifles de repetición de los felibusteros. Tenían la carabina Sharp, tenían los rifles Mississippi, tenían el revólver Colt usado en la guerra de México, en la conquista de México. Un tiro es capaz de matar a un jinete con su caballo, etcétera, etcétera, etcétera. El salvadoreño Ramón Belloso y el hondureño Florenzo Zatruch, aparte de otro hondureño que ordenó la ejecución de Walker en Trujillo, Honduras, el 12 de septiembre de 1857. Santos Guardiola. Entre los costalicenses se destacaron Juan Rafael, presidente de Costa Rica, y José Joaquín Mora, su hermano general, y también José María Cañas. Entre los nicaragüenses, desde luego, Tomás Martínez, Fernando Chamorro y Máximo Jerez, además de José Dolores Estrada, vencedor de San Jacinto. Fuerzas felibusteras. El historiador Scrox, basado en recortes de periódicos del mismo Genissen, que fue el gran general de Walker, el mercenario, creo el militar más distinguido del siglo XIX en el mundo, asegura que desde su llegada al realejo el 16 de junio del 55 hasta su rendición en Rivas el 1 de mayo del 57, el ejército felibustero tuvo un enlistamiento de 2.288 hombres, sin contar soldados nicaragüenses que estaban siempre, con Walker también, porque cuando se rinde Walker ante Davis, ante el almirante, el enviado por los Estados Unidos que el gobierno de Estados Unidos le salvó la vida, había 40 nicaragüenses todavía peleando con Walker, excluyendo soldados nicaragüenses, empleados y ciudadanos voluntarios. De ese total, mil murieron en combate o de enfermedades, 700 desertaron, 250 fueron licenciados, 80 capturados de guarnición o en los vapores del río San Juan. Los restantes se rindieron en Rivas, excepto unos 40 de los que no se da cuenta. O sea, de todos los 2.288, el 34% sucumbió a las enfermedades o cólera, el 28% desertó, el 10% fue licenciado, el 4% capturado o no se da cuenta de él. Tan solo quedó el 10% que se rindió en Rivas y que sumaban 900 hombres. Entonces, hay que tomar en cuenta estas cifras globales. Fue una guerra que duró dos años y pico prácticamente. Desde luego, Costa Rica ayudó mucho con nicaragüenses y con la ayuda de Vanderbilt se tomaron los vapores que impidieron el ingreso de refuerzos a Walker, una vez que los ejércitos centroamericanos arrinconaron a Walker en Rivas y sobre todo en las dos grandes batallas de Masaya, muy, muy sangrienta. Entonces, concentrándonos en San Jacinto, es la única batalla en la cual pelearon solo nicaragüenses y solo estadounidenses. No había fuerzas auxiliares. En todas las otras siempre hay fuerzas auxiliares. Por ejemplo, la batalla de Rivas del 11 de abril del 56 de parte del ejército de Walker, el ejército de Walker estadounidense, nicaragüenses y cubanos, cubanos pro-ualqueristas que llegaron a ayudar a Walker. Y de parte de los costaricenses, costaricenses también nicaragüenses, incluyendo el hijo del presidente que estaba entre la fuerza, el hijo de Patricio Rivas estaba entre el comandante. No se sabe decir la cantidad de muertos de los nicaragüenses que lucharon contra Walker en la batalla de Rivas. En las fuerzas filibusteras en San Jacinto, el nicaragüense da la lista y son 64, tal, 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 Pero el mayor especialista, el doctor Bolaño Geyer, dice que son más de 65, 65. Incluyen un coronel, Byron Cole, que era el jefe y es el iniciador del guakerismo, porque si es cierto que él, a ver, si es cierto que dicen que Castellón mandó a traer a los, que los liberales entonces mandaron a traer a los fribusteros, eso ahora no es tan cierto, porque las investigaciones han concluido que el gobierno de Castellón no mandó a alguien a traer a Estados Unidos a Walker o a Byron Cole, no, Byron Cole llegó a Nicaragua con un amigo minero, iban para Honduras y visitaron a Castellón y le ofrecieron, le impusieron la contrata de Walker, esa es la verdad, entonces, en esa batalla de San Jacinto el éxito más significativo y simbólico fue dar muerte a Byron Cole, Faustino Salmerón con su cutacha ya en San Ildefonso en otra hacienda cuando ya estaban en retirada, entonces, un coronel, Byron Cole, un mayor, cinco capitanes, siete tenientes, dos sargentos, un cabo, dos médicos, un agrimensor y un músico, tuvieron 27 bajas, 12 muertos, 12 heridos y tres desaparecidos, todo ello el 14 de septiembre, pero también se olvida que en el mismo San Jacinto el 5 de septiembre hubo otra batalla menor y fue rechazado y los filibusteros dejaron seis muertos en el campo pero se llevaron a todos sus heridos y dejaron un montón de arreos militares de todo tipo, entonces, el 5 habían dejado seis muertos como dijo, ¿verdad? y había heridos, había heridos también nicaragüenses y por lo menos dos heridos, dos masallas, Carlos Alegría y Abelardo Cuadra y Abelardo Vega fueron heridos el 5 y pelearon también el 14, esos son doblemente héroes. Entre los nicaragüenses con los legitimistas 160 incluyendo los 60 indios flecheros auxiliares de Matagalpa que habían llegado con seis oficiales muy importantes, José Ciero, etcétera, etcétera. Algunos murieron en el 14 y sobre todo Estanilado Morales y Francisco Sacasa que era el jefe de los indios flecheros fue muerto en la batalla. Sus bajas fueron 55 entre muertos y heridos. No se sabe exactamente el número de muertos ni heridos pero fueron 55 bajas que tuvieron los nicaragüenses. Los jefe bajo Solores Estrada y bajo su mando estaban un teniente coronel Patricio Centeno, cinco capitanes, cuatro oficiales, cinco tenientes, tres subtenientes, ocho sargentos primeros como Andrés Castro era sargento primero, tres cabos, tres rasos y un campisto Joaquín Artola. En la acción cayeron, como ya dije, Francisco Sacasa Ignacio Jarquín que no lo había dicho, subteniente y Estanilado Morales sargento mayor. Trascendencia de San Jacinto. A raíz de la segunda acción de San Jacinto el jefe de los fribusteros e iniciador del movimiento esclavista en Nicaragua Byron Cole fue muerto por la cutacha de Faustino Calderón, Salverón, uno de los campesinos que lo capturaron en la hacienda de San Ildefonso. A este acto justiciero, observa Aldo Díaz Lacayo, se debe que el ejército aliado cobrara conciencia de la oportunidad para iniciar el ataque a las fuerzas de William Walker. En realidad, el encuentro bélico fue desigual entre los patriotas con fusiles de chispa y los invasores del destino manifiesto con sus ripples de repetición Mississippi y revólveres Colt. Superioridad de las armas que fue desvirtuada por el ardor patriótico y la habilidad táctica de los nicaragüenses. Cinco horas había durado el combate de las siete a las once de la mañana y era un día domingo, por cierto. San Jacinto reconoció al historiador Fernández Guardia de Costa Rica, dice, ya que un costalicense reconozca a San Jacinto ya es un gran mérito, un gran logro. Tuvo una inmensa resonancia en Nicaragua, no obstante la cortedad numérica de las fuerzas que en él tomaron parte. Contribuyó a desalentar a los felibusteros y a dar ánimo a los centroamericanos. Muy anteriormente, José Orores Gámez lo había señalado agregando que dicho combate dio el convencimiento de que los felibusteros no eran invencibles. Bueno, desde luego esta acción fue el resultado de unos varios meses, seis meses por lo menos, del ejército del Centro Entrion formado en el norte de Nicaragua. Entonces, ya Walker antes del 14 de septiembre del 12 de julio había comenzado su presidencia de Spuria y había bajado la bandera de Nicaragua que era la bandera de la Federación Azul y Blanca como la de ahora y la bajó y la terminó y colocó su bandera que era Azul y Blanca con una estrella con cinco puntas que significaban los cinco países de Centroamérica porque su proyecto era también centroamericano. Entonces, Sanders, que fue uno de los derrotados en la batalla del Jocote, que es muy importante batalla, nicaragüenses y ticos juntos contra los felibusteros la ganaron en el Jocote en el camino del tránsito. Tenía inscrito un lema que decía Five or done cinco o ninguna aludiendo a las puntas de la bandera de Walker. Y también, curiosamente, en agosto, otro grupo de legitimistas muy cerca allá a Coyapa en Cunaguas hay un no es escaramuza tampoco es un combate pero sí es una refriega en la cual había felibusteros que andaban robando reces, etcétera y Damaso Rivera en esa refriega hizo carga a la bayoneta que produjo 21 felibusteros muertos. Eso fue el 29 de agosto del mismo 56. Y lo maravilloso es lo que informa en el parte de la refriega que dice es impotente el felibustero en presencia del soldado de la patria atacar nicaragüenses una fe mercenaria por poco da que temer da poco da que temer el valor por victoria hallará el escarmiento y su triunfo será el deshonor. Esas son las palabras que deben estar grabadas en oro. Entonces tenemos el parque oficial muy conocido muy detallado de la batalla y las diferentes conmemoran el reconocimiento de la acción de San Jacinto recibido en Masaya con flores con honores Estrada y su ejército inmediatamente pasada la guerra nacional fue reconocida por los gobiernos de Guatemala El Salvador Honduras y Costa Rica enviaron cruz de honor de reconocimiento a Estrada o sea es un héroe en vida reconocido ampliamente ¿verdad? y la poesía que es expresión auténtica y máxima de Nicaragua no se debo esperar poemas al 14 de septiembre a Estrada etcétera etcétera y este es el escenario el segundo escenario primer escenario fue de una resistencia a las tropas reales de Fernando VII inmensamente reprimida el 21 de abril de 1812 hay un segundo escenario es ya la mitad del siglo XIX que Nicaragua también es codiciada por Inglaterra también que tiene un un dominio en la costa Caribe ¿verdad? se toma San Juan del Norte pero hay un héroe que no ha sido recordado por nadie ni por los historiadores centroamericanos o más bien un tico me hizo ver esa Trinidad Muñoz Trinidad Muñoz fue a combatir a los ingleses y los desalojó y los le ganó la batalla y el sitio donde donde aconteció ese hecho se llamó después Trinidad Trinidad en el río San Juan en honor a él entonces hay una batalla allí de Inglaterra contra Nicaragua la única del siglo XIX que gana Nicaragua y no se ha documentado es muy interesante entonces también pues con la pretensión escotaricense por definir la frontera y por consolidar el dominio del Guanacaste y etcétera etcétera también están esos problemas y también la lucha exhausta que los partidos habían mantenido después del vacío de poder de la independencia hasta que se produjo la guerra civil del 54 que trajo la guerra nacional y el último escenario sería el del 21 el 21 una una proclamación de la independencia política pacífica un un encuentro entre criollos y peninsulares todo el mundo quería la independencia pero unos la querían con cambios como los liberales profesionales Pedro Molina etcétera etcétera y y otros criollos pues que la querían sin cambio entonces Nicaragua aportó dos grandes próceres independentistas está bien reconocido por la asamblea de hace mucho tiempo Miguel Arreinaga un sabio un burócrata un un jurista un jurisconsulto etcétera que representa la línea criolla de la independencia él estuvo presente allí después estuvo en México etcétera una gran figura y el otro es Tomás Ruiz que es un cura revolucionario que quería la independencia con cambio y vincularse a Morelos en México y fue coautor de la conjuración de Belén que fue reprimida también por las autoridades de la época sobre todo por José Gustamante y Guerra muy famoso también por haber reprimido a los granadinos del 12 ese es otro prócer de la independencia reconocido por la asamblea de hace mucho tiempo que fue sacerdote indígena verdad y autor de teólogo autor de muchos folletos en latín verdad o sea un hombre extraordinario que no es tan conocido como la reinaga pero si el auditorio Tomás Ruiz el auditorio Ruiz Allesta de León de hace mucho tiempo más de medio siglo se llama Ruiz Allesta por Tomás Ruiz etcétera etcétera muchas gracias